¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡En los caros, David! ¡Felicidades! ¡En los caros, David! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dani! ¡Saludos para los... ¡Que me gusta que me llega! ¡Dios mío! ¡Adiós! ¡Adiós! que está en el escenario El señor Juan Leiva que lo escuche desde el cielo el brindador de la salud Saludos a todos a todas mis gente a todas mis gente de Los Ángeles Saludos a todos le vemos con ustedes la firma de Corte Pabos bailamos Música 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 vamos a ir bailando despacito y moviendo lo que quedo de cintura vamos a ir bailando despacito vamos a ir bailando despacito vamos a ir bailando despacito